El hallazgo de un muerto en el municipio capitalino de Bolleros reveló una trama de asesinato, tráfico de personas y receptación. De conjunto con el Instituto de Medicina Legal y la criminalística logramos la identificación de este ciudadano. Se establece durante la necropsia que se trataba de un hecho violento propio de las lesiones que presentaba el cadáver, por lo que indiscutiblemente nos encontramos en presencia de un hecho de asesinato. La labor de varios órganos del Ministerio del Interior determinó que el asesinato tenía como trasfondo a una salida ilegal del país organizada por cuatro ciudadanos. Construirían una embarcación rústica. A partir de que se había realizado un retrato a un lado por uno de los pobladores que residía ahí cerca del lugar donde salió el cadáver... La víctima se retractó de entregar el carro en función de la salida ilegal. El imputado que recibió el carro robado para desarmarlo lo vendió en partes y piezas a receptadores, aún conociendo de la detención del resto de sus cómplices. Durante los procesos interrogatorios los imputados reconocieron su participación en los hechos y en el mismo orden fue detenido uno de los imputados que no estaba oído, se detuvo en alta mar por el servicio de guarda costa de los Estados Unidos, el cual fue devuelto a nuestro país a partir de los convenios internacionales. En el mismo orden también se ocupó bienes procedentes del delito como la billetera de los CISO con sus documentos identificativos y prendas maculadas en sangre que se encontraban en otro domicilio donde el imputado principal, en este caso el que había privado de la vida a la víctima, ahí había permanecido. El juicio por la causa 74 de 2023 se realizó con todas las garantías procesales para los siete acusados. La Fiscalía solicitó medidas severas. Por el hecho de la gravedad que tiene el delito de asesinato, que es como bien le decía, el bien más preciado por nuestra ley. En nuestro código anterior, en nuestro código penal anterior, la sanción iba de 15 a 30 o pena de muerte. Con nuestro nuevo código que entró en vigor en el año 2022, o sea, la ley 151-22, la sanción aumentó, o sea, el marco sancionado ya no es de 15 a 30, sino de 20 a 30, privación perpetua de libertad o pena de muerte. Por eso es que es el bien más preciado que se protege en nuestra ley, la integridad corporal y la vida de seres humanos. Ya en un segundo, por lo que vimos en este hecho, vendría entonces el tráfico de personas, que es lo que viene arraigado también, como bien le explicaba, a proteger también la vida de los seres humanos que se adentran en esa aventura que es bastante peligrosa, como todos sabemos, y que casi siempre, en la mayoría de los casos, no tiene un final feliz, como ellos normalmente suelen pensar. En nombre del pueblo de Cuba, el tribunal determinó sobre el principal acusado. Imponiéndosele como sanción conjunta la pena de 30 años de privación de libertad. Los cuatro acusados por tráfico de personas recibieron penas entre 10 y 13 años de privación de libertad. Los dos receptadores presentes en el juicio fueron condenados a penas menores. Por tanto, no hay imponidad. En Cuba, con nuestras leyes, no hay imponidad. Y será así porque la tranquilidad ciudadana es primordial para la revolución. Sin Castillo, Canal Cubano, de Noticias.